En esta sección del curso estaremos cubriendo el tema de baterías y aquí estaremos viendo diferentes tipos de baterías, cómo son sus conexiones y los diferentes usos. Hablando un poquito sobre las baterías, los bancos de baterías pues almacenan la energía producida por los paneles solares, se dice que su vida útil está más o menos aproximadamente entre unos 5 a 8 años con mantenimiento, las de ácido plomo son las más utilizadas por su bajo costo y tamaño, pero también las hay de níquel cadmio y las de iones de litio que son las teslas, pero estas son un poco más costosas. Aquí en este slide pues tenemos un pequeño video a mano derecha superior donde le va a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de baterías. ...and enthusiasts for a better, more sustainable world, so please do subscribe to our channel. Coming up, we will list what are the best, the worst, and the most cost-effective battery options for solar or any other renewable energy storage system. Plus, we will introduce a brand new battery technology that is getting rave reviews, and we are not talking about lithium-ion batteries. So, stay tuned till the end to find out about this technology. So, the question is, what are the best batteries for solar? Well, contrary to the popular belief, the flooded lead-acid batteries that are used in cars are not the best option. In fact, they are one of the worst options. Unfortunately, in the developing world, mostly flooded lead-acid batteries are used because they are cheap and easily available. These car or truck batteries are designed for providing high burst of current for a short duration of time, so to run a starting motor for the engine. And this is inverse to the requirements of solar energy storage system, which require the battery to provide relatively less current, but for a longer duration of time. The problem is not the lead-acid chemistry, but the design of the battery. Car cranking battery has smaller electrodes. For solar application, deep cycle batteries are best suited. In construction, deep cycle batteries have longer electrode plates inside them. Lead-acid battery is a very established technology, and within the lead-acid umbrella, there are different types of battery, names of which are as follows. Flooded lead-acid battery, the AGM battery, and the gel battery. In flooded batteries, the electrolyte is in liquid form and can flow, whereas in AGM and gel batteries, the electrolyte cannot flow, and therefore these batteries can be used in any orientation. Both the AGM and the gel batteries are maintenance-free, whereas in flooded batteries, the water for the electrolyte has to be topped up from time to time. Again, it is emphasized here that for solar application, avoid using car or even truck batteries, because on the outset, they might be cheaper, but in the long run, they'll turn out to be the more expensive option. One should aim to acquire deep cycle batteries, be it flooded, AGM, or gel batteries. In terms of price, the deep cycle flooded lead-acid batteries are the cheapest, and they cost only about $70 to $80 per kilowatt hour, whereas the AGM and gel batteries are almost the same price, but more expensive than flooded battery. Their price ranges from $260 per kilowatt hour to $330 per kilowatt hour. Gel batteries are very similar to AGM in terms of performance, but have a slightly higher life span. Next up, we have lithium-ion batteries. They're long-lasting, robust, and durable. They're also much lighter and smaller than lead-acid batteries of equivalent capacity. The prices for lithium-ion batteries are dropping by almost 8% per year. Again, within the lithium-ion umbrella, there are different types of batteries. The two main types that are used in solar energy systems are lithium ferrophosphate and lithium cobalt oxide. The cheapest lithium-ion option is the Tesla Powerwall, which comes out to be $505 per kilowatt hour. Other lithium batteries, such as simplify batteries, range between 900 to 1100 per kilowatt hour capacity. There are many Chinese brands which do provide lithium batteries at considerably low price, but they are not renowned brands in the western world. The video link is present below, which will provide you with the prices for these cheap Chinese batteries. And lastly, we have the latest commercialized technology in the battery world, and that is the salt water battery, also called the sodium-ion battery. This battery is very exciting, not only because of its performance, but also because of its price. It is one of the safest batteries on the planet. Salt water battery can handle heat very well and is completely recyclable. It is very stable battery with no maintenance, and it has high amount of charge cycles. Even if this battery is discharged deeply, it doesn't make much of an impact on its health. The price for this battery is around 400 to 500 dollars per kilowatt hour, which makes it cheaper than lithium-ion but slightly more expensive than lead-acid option. It should be understood that salt water battery has many more charge cycles at higher depth of discharge, and therefore it is a more cost-effective option than lead-acid battery. Note that you can get 3500 charge cycles at 90 percent DoD. The salt water battery has a couple of drawbacks. Firstly, it is slightly heavier than lead-acid battery, and secondly, it can be charged and discharged at slower rates than other batteries. Currently, there is just one company, Equian Energy, that is commercially producing it. As noticed earlier, the salt water battery is a cheaper alternative to lithium-ion and the prices are expected to drop further, with developing competition and economy of scale. So, just to recap, the best option in terms of longevity is lithium-ion battery, if you can afford it. The next best option is the salt water battery, and lastly, we have the deep cycle AGM or the deep cycle gel batteries. This concludes the video on batteries for solar energy system. In addition to the types of batteries, there are different categories. There are the flooded electrolytes, where the electrolytes are in form of liquid. There are the captive electrolytes, which are selled and known as valve regulated lead acid or VRLA. And the most common types of batteries are the of the oil and the AGM. And there are the acid-plomum, which are the most used in the photovoltaic system because they are more expensive and come from different capacities. These are not tolerated temperatures extreme and require frequent maintenance. And finally, the of the oil and the lithium, which are the most expensive, which is the most time they duran and, therefore, are the most expensive in the market. When we talk about the batteries, there are 100 terms that we use constant, for example, the term capacity, which is specific to ampere-horas, and then we have different types of batteries, like 50 ampere-horas, 100 ampere-horas, 200 ampere-horas, etc. There is also the term of the charge, which is the process by which the battery turns out into energy, which is the energy, which is the energy that we use in our cargas or equipment, the state of charge, which is the percentage of charge that we have to use when we start to use it, the depth of discharge, which is a parameter that provides the designer of the batteries, the manufacturer, generally this depth of discharge the depth of discharge, which is 80%. The autonomy are the days that the client wants the battery to supply the energy, without that the solar and charge the same, the charge, the charge, the contrary to the charge, which is the process by which the battery turns into energy electrical and chemical energy, to charge completely the battery, the life, which is specified in cycles or years, and the battery, which is the configuration, ya sea en serie o paralelo, de las baterías, de tal forma que me de la capacidad y el voltaje que yo deseo. Hablando un poco de lo que son la razón de descarga de las baterías, pues en esta gráfica se muestran varios tipos de razones de descarga, términos de tiempo, y lo que uno ve, verdad, es C2 es que se descarga en 2 horas, C3 en 3, C5 en 5, C10 en 10, en la práctica y en el mercado, pues las más utilizadas son las C20, o sea que en 20 horas ella se descarga totalmente. Esto debido a que a las baterías no le gustan las descargas rápidas. Esta gráfica nos presenta un ejemplo de ciclo de vida, verdad, de la batería, donde se puede observar dependiendo del eje de X que muestra el depth of discharge o el porciento de descarga, verdad, versus los ciclos que yo le puedo sacar a la batería. Como hemos hablado anteriormente, 80% en el eje de X, si lo busco e interseco esa gráfica, más o menos me estaría dando como unos 500 ciclos de uso de la batería. Así que dependiendo del depth of discharge que puede variar la vida, verdad, de la batería, en este caso en ciclos. Ahora tenemos ejemplos de baterías en conexión en serie paralelo. En el ejemplo número uno se muestra tres baterías que están conectadas en configuración paralelo. Y configuración paralelo es conectar positivo con positivo y negativo con negativo de todas las baterías, verdad, entre ellas. Cuando hacemos ese tipo de conexión, por ejemplo aquí tenemos una batería que es 12 voltios y 100 amperes hora. Al yo conectarlas en paralelo obtendría el mismo voltaje, pero en caso del amperaje lo triplicaría porque sería 100 amperes más 100 amperes más 100 amperes que me da 300 amperes hora. Así que en esa conexión paralelo yo tendría un banco de baterías de 12 voltios y 300 amperes hora. Si nos vamos al ejemplo número dos, ahí se ven tres baterías conectadas en serie donde se conecta positivo con negativo, positivo con negativo. Por lo tanto, cuando yo mido el voltaje, cuando tengo conexión en serie, se suman los voltajes, lo cual tendría 12 más 12 más 12 que tendría 36 voltios, pero el amperaje en conexión en serie se queda igual. Por lo tanto, el banco que yo obtendría de una conexión en serie, en este caso este ejemplo número dos, sería 36 voltios y 100 amperes hora. En este ejemplo se puede observar una conexión de batería en serie paralelo. Hay tres sets de baterías en serie que están conectadas positivo con negativo, positivo con negativo, pero a su vez cada fila está conectada el positivo de la fila 1 con el positivo de la fila 2 con el positivo de la fila 3 y el negativo de la fila 1 con el negativo de la fila 2 con el negativo de la fila 3, haciendo entonces el paralelo. Por lo cual, si tengo tres series, tendría la suma de 12 más 12 más 12, 36 voltios, y si tengo los mismos tres en paralelo, tendría 100 amperes hora, 100 amperes hora, más 100 amperes hora, quedaría 300 amperes hora. Por lo tanto, me saldría un banco de 36 voltios, 300 amperes hora. Y en este ejemplo tengo cuatro baterías conectadas en conexión paralelo, ¿verdad? Pues conecto positivo con positivo de todas las baterías y negativo con negativo de todas las baterías, por lo cual el voltaje, como dijimos, en paralelo se queda igual, sería un banco de 12 voltios, pero la corriente se sumaría, así que tendría 100 amperes hora, más 100 amperes hora, más 100 amperes hora, más 100 amperes hora, que me daría 400 amperes hora. En este ejemplo tengo entonces un banco de baterías conectado a un sistema solar, ¿verdad? Con su charger y el inversor, pero lo que nos interesa son las ocho baterías que se ven allá abajo, por lo tanto, tengo dos filas, y la fila de arriba tiene cuatro baterías que están conectadas en serie, porque veo que están conectadas el positivo con el negativo, el positivo con el negativo. Y la fila de abajo, lo mismo. Y entre cada fila y fila, pues se conectan los negativos con los negativos, y positivo con positivo, haciendo entonces una conexión paralelo. Así que tengo una conexión en serie paralelo. Cuatro en serie con las dos filas en paralelo. Lo que significa las cuatro en serie, que como la batería es de 6 voltios y 50 amperes hora, pues tendría 6 más 6 más 6 más 6, o sea que me da un banco de 24 voltios, y en términos de la corriente, pues tendría 100 amperes hora pasando por la primera fila, perdón, 50 amperes hora pasando por la primera fila, y 50 amperes hora pasando por la segunda, por lo tanto tendría 100 amperes hora. Ahora tenemos un ejemplo de cómo hacer el cómputo de banco de batería. Lo primero que necesitamos es el consumo crítico que el cliente desea que el banco de batería le supla, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, tenemos un consumo crítico de 6,578 Watt hora por día. Necesito también información del voltaje del sistema, en este caso un sistema de 48 voltios DC, y necesito los días de autonomía, que en este caso serían tres días de autonomía. Pero lo primero que hacemos es, para calcular los amperes hora, es dividir la potencia, los 6,578 Watt hora por día, entre el voltaje, que es 48 voltios. Ahí me quedan 137.04 amperes hora por día. Eso lo multiplicamos por los tres días de autonomía, para que se cancelen día con día, y me da un banco de 400 amperes hora. Esos 400 amperes hora, son lo que yo necesito para suplir esa carga, o el consumo crítico, pero eso es sin considerar factores de pérdida, que los vamos a cubrir más adelante. Continuando con el ejemplo anterior, habíamos quedado en que la capacidad del banco que necesitaba mis cargas críticas era de 411 amperes hora, pero eso es sin considerar los factores de eficiencia, que en este caso son dos, el porciento de depth of discharge, que es 80%, 0.8, y el factor de degradación por descarga de temperatura, que es 0.9. Por lo tanto, yo tengo que dividir ese 411 amperes hora por la multiplicación de esos dos factores de eficiencia, que me va a dar 0.72, así que 411 amperes hora entre 0.72 me da 571 amperes hora. Y ese es el número real del banco de baterías que yo debo diseñar. No para 411, porque me quedaría corto, si no considero esos factores de eficiencia. Entonces, continuando con el ejemplo, si la batería seleccionada, o que fuéramos a utilizar una batería de 12 voltios con capacidad de 295 amperes hora, ¿cuántas baterías requeriría el banco y qué capacidad real tendrá el banco en amperes hora? Pues para yo lograr mi sistema que es a 48 voltios, y una batería nada más me da 12, yo tendría que poner 4 en serie, de tal forma que el voltaje se sumara, ¿verdad? 12 más 12 más 12 más 12, ahí me da los 48 voltios, pero si no hago ningún paralelo, se quedaría 12 voltios, 295 amperes hora, y yo requiero 571. Por lo tanto, necesito poner otro string, otra serie de 4 baterías más, en paralelo con las primeras 4, y ahí sí, tendría los 48 voltios y 295 más 295 amperes hora, que me daría 590 amperes hora, y ahí sí cumpliría con los 571. Por lo tanto, tendría un banco de batería de 8 baterías, con capacidad de 590 amperes hora. En esta página de Holes Sales Solar, usted puede conseguir, pues, diferente información, especialmente de precios, de baterías. Podemos entrar aquí y ver algunas baterías, en este caso Crown, baterías Crown. Y aquí vemos, las baterías Crown, con sus respectivos precios, ¿verdad? Usted puede ver aquí, los amperes hora, con el voltaje de cada batería, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de cómputo de baterías, pero con las cargas críticas segmentadas en los equipos. Por ejemplo, si tuviera una nevera que consume 1000 watts hora al día, un microondas 500 watts hora al día, un abanico 200 watts hora al día, y tres bombillas LED, 100 watts hora al día. Los factores que voy a considerar en el diseño, como hicimos en el caso anterior, el voltado del sistema, este sería un volta de 12 voltios. En este caso, tendría solamente un día de autonomía. El porciento de Depth of D-Charge es 80% y el factor de temperatura sería 0.9. Estaríamos utilizando una batería de 12 voltios y 120 amperes hora. Continuando con nuestro ejemplo, pues para calcular la capacidad del banco, yo sumo todas las cargas que mencionamos anteriormente, la nevera, el microondas, las bombillas LED, etc. Así que cuando las sumo, me da 1800 watts hora al día. Hacemos lo mismo para calcular la corriente que hicimos en el ejemplo anterior, que es dividir esa potencia total entre los voltajes del sistema, que en este caso este sistema es de 12 voltios, eso me da 150 amperes hora por día. Lo multiplico por los días de autonomía, que es uno. Por lo tanto, me daría 150 amperes hora la capacidad del banco sin considerar los factores de eficiencia. Cuando considero los factores de eficiencia, ¿verdad? Dividiendo los 150 amperes hora entre el producto de 0.9 y 0.8, me da entonces un banco de 208 amperes hora. Y este sería el banco real, la capacidad de banco real, que yo tendría que construir para cumplir con mis cargas, ¿verdad? Con mis equipos. Nosotros teníamos, según el ejemplo, una batería de 12 voltios 120 amperes hora. Por lo tanto, si yo quisiera cumplir con los amperes hora y con el voltaje, con el voltaje no voy a tener problema porque las baterías son de 12 voltios. Así que tendría que colocar en paralelo dos baterías de 12 voltios 120 amperes hora para que entonces el voltaje se mantenga igual en 12 voltios y la corriente se duplique, ¿verdad? Porque si esa batería me da 120 amperes hora, sería 120 amperes hora más 120 amperes hora, que serían 240 amperes hora. Así que cumpliría tanto con el voltaje como con la corriente. Por lo tanto, solamente necesitaría para cumplir con mi carga dos baterías conectadas en paralelo.